El establecimiento de metas efectivas es un pilar fundamental para alcanzar el éxito en el mundo del emprendimiento. Sin una dirección clara, es fácil perderse en el camino y perder la motivación. En este vídeo descubriremos cómo establecer metas estratégicas y alcanzables para impulsar tu emprendimiento hacia el éxito. Aprenderás a enfocar tus esfuerzos, mantenerte motivado y maximizar tus posibilidades de triunfar en tus proyectos. Comencemos. Tip número 1. Define objetivos SMART. ¿Qué es un objetivo SMART? Un objetivo SMART es un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante, tiene una fecha determinada. Es importante que si tenemos un objetivo o una meta, cumpla estos estándares. Estos 5 estándares nos permitirán saber si la meta que tenemos en mente está bien enfocada. Tip número 2. Conoce tu propósito y visión. Antes de fijar metas, es crucial tener claro cuál es tu propósito como emprendedor y cuál es tu visión para tu negocio. Tip número 3. Establece metas a corto y largo plazo. Divide tus metas en objetivos a corto y largo plazo. Esto te permitirá crear un camino más claro y medible hacia el éxito. Tip número 4. Sea específico y detallado. Las metas deben ser específicas y detalladas para evitar ambigüedades. Utiliza palabras clave relevantes para tu industria y nicho. Por ejemplo, si tu emprendimiento está relacionado con el bienestar, utiliza palabras clave como metas de bienestar o metas de vida saludable. Tip número 5. Prioriza alcanzar tus metas efectivas. ¿Qué significa esto? Pues bien, enfócate en las metas que tienen un mayor impacto en tu emprendimiento. Prioriza aquellas que te acercan más a tus objetivos finales. Tip número 6. Establece indicadores de éxito. Acompaña tus metas con indicadores de éxito medibles. Esto te permitirá evaluar tu progreso y realizar ajustes si es necesario. Tip número 7. Mantén la flexibilidad. Aunque las metas son importantes, también es fundamental ser flexible y adaptarse a cambios inesperados. Tip número 8. Celebra los logros intermedios. Reconoce y celebra tus logros a medida que avanzas hacia tus metas. Es necesario disfrutar del proceso, pero también es necesario disfrutar de las pequeñas victorias. Tip número 9. Evalúa y realiza ajustes. Regularmente evalúa tu progreso hacia las metas y realiza ajustes si es necesario. Esto es fundamental a la hora de no perder el camino hacia tus objetivos. En conclusión, establecer y alcanzar metas efectivas es esencial para el éxito en el emprendimiento. Al utilizar palabras clave relevantes en tu contenido, podrás llegar a una edición más amplia y ayudar a otros emprendedores a planificar y alcanzar tus objetivos. Recuerda siempre mantener un enfoque claro, ser específico en tus metas y celebrar tus logros a lo largo del camino. Con una planificación adecuada y determinación, estarás un paso más cerca de alcanzar las metas efectivas y por tanto, del éxito en tu emprendimiento. Sin más, hasta el próximo vídeo.